Vamos, vamos entonces con nuestro tercer ejemplo de factorización sacando factor común monomio, es decir, separando una expresión en dos términos una de ellas va a ser un factor común monomio y la otra va a ser pues una expresión que ya no es factorizable, entonces tenemos menos 10a cuadrado, menos 40ac, menos 55af, menos 15ag el primer término menos 10a cuadrado lo podemos separar como 2 menos 2 por 5 por a por a el segundo lo podemos separar como menos 8 por 5 por a por c el menos 55af lo podemos separar en menos 11 por 5 por a por f y el menos 15ag lo podemos separar como menos 3 por 5 por a por g y ahora ya podemos ver cierto patrón que es el 5 a en este caso mucho cuidado porque el factor común incluye el signo del signo menos se repite en todos estos términos por lo tanto el factor común va a ser menos 5 a y este factor recurrente es el que vamos a colocar ya como un factor común escrito una sola vez ahora nos toca separar la información que no es factorizable que no es recurrente y en el primer término es más 2a en el segundo es más 8c en el tercero es más 11f y en el cuarto término es más 3g mucho cuidado porque el signo que estaba originalmente en las cuatro en los cuatro términos de la expresión ya salió entonces lo que queda adentro es el signo más el signo universal que une términos luego vamos a colocar estos términos entre paréntesis como más 2a más 8c más 11f más 3g y la expresión factorizada completa es el producto de menos 5a por más 2a más 8c más 11f más 3g mucho cuidado con este caso gracias